Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Te saludo a tu amigo Jorge Eboni Y en tu espacio Antiface Express Y vengo para poder contarte Que fue y que es lo que está haciendo el señor Patricio Carrillo Para poder hacer maroma y explicar su candidatura ilegal Que se está dando a vista y paciencia Y a auspicio del CNI Porque fue censurado como ministro Y entre otras milidades no puede estar En lo que es la función pública Incluyendo asambleísta Dentro del periodo de dos años Y el cual está transcurriendo Sin embargo a él importa un bledo Y igual quiere postularse Porque dice que se está poniendo encima de la ley Esto es sinvergüenza Pero si fuera un correísta Ahí si todos supusieran De luego contaremos esto y muchas otras cosas más Regálanos ese like, suscríbete a la YouTube Y déjanos un comentario Con esto pasemos a ver el video La opinión de las personas O el sentido común puede ser muy impreciso Pero la ley debe tener una precisión Y si no existen esos vacíos Pues entonces todos podemos valernos de eso Y ya sucedió Yo quisiera que todos aquellos que debaten ahora Y esa fuerza que le ponen ¿Por qué no lo pusieron anteriormente Cuando dejaron una jurisprudencia? Ex consejeros de participación ciudadana Censurados y en las mismas condiciones Llegaron a la Asamblea Nacional Y ejercieron el cargo El caso puntual de la ex asambleísta de Sintonio Y el caso del ex asambleísta Walter Gómez ¿Y ahora por qué en cambio A las candidaturas que estamos proponiendo no sirven? Justamente ahí es donde se generan Los dilemas provocados Porque no quieren solucionar los problemas Nosotros lo que estamos proponiendo No es una sola candidatura Lo que estamos proponiendo es un proyecto Y este es un proyecto de carácter político Nos hemos quejado tanto Que las crisis políticas No nos permiten avanzar y desarrollar y progresar Pero cuando se hace una propuesta seria Una propuesta con un plan de gobierno Para un periodo tan corto De transición Y una agenda legislativa mínima Que garantice lo que no pudieron garantizar En la anterior asamblea Que es un mínimo de gobernabilidad y estabilidad Y que además Trabaje en la cosa fundamental Para solucionar el principal problema Que tiene el país Más de 20 años venimos debatiendo Sobre la ley de inteligencia Y la ley de contrainteligencia Y son estas mismas asambleas Y esta composición abusiva E interesada de la Asamblea Nacional La que no ha querido sacar Y este es el proyecto O sea, no es Patricio Caribe Es un proyecto Ya vamos a profundizar justamente Sobre el plan y el proyecto Pero para no desviarnos Usted cita los casos Que son reales De la ex asambleista de Sintonio Y de la ex asambleista Walter Gómez Pero resulta que Cuando ellos fueron destituidos Por la vía de un juicio político La ley orgánica de la función legislativa No establecía esta prohibición De dos años Para ocupar un cargo público Porque hasta esa época No estaban vigentes las reformas A la ley Exacto La ley de reformas de 2020 Claro No, son las condiciones Son muy similares Son muy parecidas Muy parecidas Pero no había esa prohibición No había esa prohibición De ejercer cargo público Durante dos años Eso se introdujo posteriormente En la reforma A la ley de la función legislativa Cuando ocurrió lo de Victoria de Sintonio Y el otro consejero Eso no estaba vigente Simplemente fueron destituidos Y censurados Pero sin este elemento adicional Mire, yo insisto En que al final Este es un acto político Lo que están haciendo Al igual que el acto político Que hicieron para sacarle Al ministro en su tiempo Porque no quieren solucionar Los problemas Resulta que En esa constitución Pregúntale, pregúntale A la señora Se igualó en el 229 Al servidor Al funcionario Y al dignatario público Por eso es que se les aplica Si sabe Se les aplica Usted que fue ministro Se les aplica La ley del servicio público también ¿Cierto? Si se acuerda de eso ¿No? Entonces resulta que usted está inhabilitado ¿Por qué? Porque una persona Que ha sido censurado Yo estuve en contra De su censura Pero eso es otra cosa A la larga fue censurado El censurado Tiene inhabilitación Para ejercer cualquier cargo público Durante dos años Y si ha de creer Que ejercer cargo público Es una cuestión Que no es lo mismo Pero si está relacionada Con ser candidato Pero si lo pueden elegir Si lo pueden elegir Pero es que A ver ¿Usted puede elegir Alguien que no puede ser Ocupar el cargo? O sea Estamos llegando En el Ecuador Yo estoy plenamente seguro Si con estas palabras Del señor Carrillo Se utilizaran Para poder Postular a un correísta Al señor Mera Al señor Jorge de Glaxo Hasta incluso Rafael Correa Créanme que Toda la presa Tarrinera saliera A expresarse A decir que es una ilegalidad Que no se puede Que es imposible Que están Detrás de los jueces Correísta Y que muchas otras cosas Más Pero vemos que aquí El señor Carrillo Quiere en contra de la ley Hasta el CNL auspicia Y sin embargo Nadie dice nada Todos están callados Pero aquí no nos vamos a callar Y vamos a seguir mostrando esto Porque no se puede pasar Por encima de la ley Como esta gente Quiere hacerlo Porque aquí de verdad Respetamos esa ciudadanía Con esto por favor Regalamos tu like Compárate este video Chau 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 oh Do殊 And H Qu HARI Gracias.